Camarón ¿Quieres camarón, pelón? Te doy un camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¿Quieres camarón, pelón? Te doy un camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Ojalá! Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón, también llevo mi guitarra, alegra del corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en la agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, ¿Tú quieres camarón, pelón? Te doy un camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Mueve la chiquitita! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en la agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, ¿Tú quieres camarón, pelón? Te doy un camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelón, prefieres camarón, pelón, te doy un camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón ¡Vamos a comer camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón! ¡Gracias!